Las cámaras del organopónico Nuevo Amanecer del reparto Villanueva III fueron asaltadas por el protagonismo juvenil, una tarea vital en pos de la producción de alimentos en la ciudad de Holguín. Martí dijo que de los jóvenes era crear soluciones para salvar el siglo. Esta es la solución, crear alimentos para el pueblo. Y aquí estamos cumpliendo. Limpieza, deshierbe, llenado de los canteros con materias orgánicas, sumaron acciones de recuperación de una parcela urbana que tributa a un sector poblacional considerable. Entre las cosas que nosotros queremos con este movimiento juvenil de apoyo a la producción agropecuaria es de rescatar los contingentes, los antiguos contingentes, para llegar a los principales pueblos productivos de la provincia. Jornadas productivas que se consolidarán en próximos escenarios cuando quede oficialmente constituida la Brigada Juvenil de Producción Agropecuaria. Edy de la Pera y Fernando Valles III en primer plano.